¿Qué es la adopción de la adopción de la adopción de cualquier herramienta? Es súper importante empezar con un plan sólido que identifique y empodere a todas estas personas, a todos estos pioneros tecnológicos, por así decirlo, para que sepan liderar y también fomenten entre sus compañeros toda esa adopción de la herramienta, que les suscite ese interés por empezar a utilizarla y por empezar a cambiar procesos con inteligencia artificial en este caso. ¿Qué es la adopción de la adopción de la adopción de la adopción? Segundo punto, que tengan curiosidad tecnológica, que no les importe ponerse a trastear, que sean cosas que les guste hacer, intentar probar con nuevas tecnologías. Y por último, que tengan también una actitud abierta al cambio, que no les importa invertir un poco más de tiempo a la hora de adoptar una herramienta, sabiendo que después les va a beneficiar, por ejemplo, en temas de productividad. Entonces, ¿cómo les identificamos? Pues pueden ser, por ejemplo, a partir de encuestas, que sean ellos mismos los que se apunten para formar parte de ese colectivo de early adopters, pero si no también se podrían hacer análisis de redes internas para poder encontrar a esos líderes de forma un poco más adero, por así decirlo. ¿Qué es la adopción de la adopción de la adopción? También cuáles han sido los casos de éxitos para que nos cuenten un poco su experiencia y también, bueno, pues captar cuáles son sus expectativas de cómo Copilot les va a poder ayudar y facilitar un poco de trabajo en su día a día. Y también transmitirles nosotros y alinearnos con, de verdad, cuáles son sus expectativas y qué es lo que de verdad les va a dar Copilot a día de hoy. Pues como seguro que habéis escuchado, ¿no? Siempre hay que intentar darles formación, pero también es muy importante capacitarles en esa habilidad. Entonces, por una parte, creamos todos esos materiales formativos a medida sobre cada una de las herramientas en las que está integrada Copilot 365. También se generan vídeos, se pueden generar vías rápidas, píldoras de refuerzo, ¿no? Basadas en sus necesidades específicas, pero también hay que intentar tener una línea directa, ¿no? De soporte técnico para resolver cualquier problema que tengan y también para resolver cualquier duda. Es decir, darles ese apoyo de persona a persona para que puedan venir y preguntarnos cualquier duda. Vale, pues hay diferentes formas de fomentarlo, ¿no? Al final ser un grupo reducido y lo que hay que intentar es que hablen entre ellos y se transmitan los conocimientos unos a otros. Porque seguramente todos tengan las mismas dudas y puede ser que alguno tenga la respuesta a esas preguntas que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues bien, se pueden organizar equipos de Microsoft Teams con diferentes canales, ¿no? En donde puedan compartir sus experiencias, cuáles han sido las soluciones que han encontrado. También se pueden programar un poco reuniones regulares, ¿no? Por nuestra parte, como especialistas en adopción y gestión del cambio, para que ellos puedan intercambiar cuáles han sido los trucos de mejora, los casos de éxito, para intentar mejorar un poco conjuntamente el uso, en este caso, pues de copa y lo 3x5. Vale, esta al final es muy importante porque seguramente hemos invertido mucho esfuerzo en adoptar esta herramienta, en este caso solo con Early Adopters, pero bueno, pues al final, la finalidad es que toda la empresa, ¿no? Terminé de adoptar esta herramienta, pero para hacer esa adopción más global es necesario ver cómo se está desarrollando con Early Adopters. Entonces, es muy importante establecer unas métricas claras, ¿no? De la frecuencia de uso de Copilot, cuál está siendo la satisfacción que tienen, en este caso, los Early Adopters en cada una de las diferentes herramientas en las que está incluida Copilot y también ver cómo está mejorando la productividad de cada uno de los empleados, ¿no? Es decir, qué procesos se han transformado y en qué procesos estamos invirtiendo al final menos tiempo. Entonces, pues para ello, pues podemos realizar seguimientos regulares, ¿no? Con ellos para intentar ajustar un poco nuestra estrategia para después poder transmitírsela mucho mejor esta adopción a todos los empleados, a toda la plantilla global. Esto es muy importante porque muy seguramente todo el colectivo de Early Adopters son personas que han ido por su propio pie, ¿no? Que han querido serlo, pero bueno, pues también es invertir cierto esfuerzo durante su día a día para adoptar esta herramienta. Entonces, es importante reconocer esos logros, ¿no? Y ese esfuerzo que han tenido. Entonces, pues podemos organizar eventos, entregar diferentes tipos de reconocimiento, ¿no? Para celebrar sus contribuciones y también, bueno, pues no solo validar su esfuerzo, sino también hacer o intentar inspirar a todo el resto de personas a participar, pues activamente en esta adopción tecnológica y en este desafío, pues como en este caso es Copilot 365. ¡Gracias!